Hola, ¿qué tal? Espero que estés teniendo un viernes increíble y un excelente anticipo a un fin de semana. Espero que relajado, de descanto, bueno, como lo quieras hacer, pero de mucho éxito para ti. Esta semana he estado hablando del lanzamiento de Gerentes 360, nuestro videoblog. Invitación muy rápida, aquí ingresas a www.gerentes360.com Hoy que es viernes, quiero hacer mi tradicional reflexión de los viernes y para que las lleves en tu fin de semana. Y la voy a conectar con algo que hice ayer y que incluso te hice en anticipo, que es el tema de Hands On, Hands Off. Ayer hablé de los jefes del último piso, que básicamente es su realidad, desde el sótano, el parqueadero, el estacionamiento, al último piso donde ellos tienen la oficina, trabajando todo el día, y cuando salen, adivinan que toman el ascensor y van otra vez al último piso, a su estacionamiento, a su vehículo, pero no pasan por sus oficinas y no se dan cuenta de todo lo que está sucediendo en su organización. Si no lo has visto, te invito a que veas el video. Y en ese video de ayer, introdujo precisamente este término de Hands On, Hands Off. ¿Qué es eso? Este fue un tema que, no sé, me pasó a mí hace muchos años, por desglosimiento, y que alguna vez hablando con un profesor me di cuenta que este había sido mi problema. Entonces, ¿de dónde viene este tema? Hands On es el jefe, y no necesariamente es el gerente, el presidente, el CEO, puede ser un jefe de área, qué sé yo. Entonces, el Hands On es el que está todo el tiempo con su gente. Está encima, está verificando, y seguramente tú has conocido de pronto más de una persona que es muy Hands On. Yo recuerdo haber trabajado con una persona, por ejemplo, ella tenía un cargo directivo, pero ella no confiaba en sus subalternos. Entonces, casi que los contrataba, necesitaba contratar más gente porque veía que su organización tenía que crecer, pero toda la gente que contrataba no confiaba en ellos. De pronto no era totalmente una locura de ella, de pronto pues no eran las mejores personas, o de pronto están en un cargo que no era ideal para ellas. Entonces, por ejemplo, tenía un asistente que le ayudaba con los correos electrónicos, pero todos los correos electrónicos que ella tenía que mandar, que eran muchos, tenía que pasárselos primero a su jefe. Y su jefe los verificaba en estilo, en reacción, y así era siempre, no es que solo fuera al principio. Entonces, era demasiado Hands On, demasiado con las manos encima de su gente. Ahora, el caso contrario que fue de pronto lo que me sucedió a mí, hace muchos años, cuando me quebré, es que yo era demasiado Hands On, manos afuera. Yo de pronto le di mucha responsabilidad a la gente, confía mucho en ellos, y yo digo, esto fue un error mío porque de pronto yo debía hacer un poco más de Hands On. De hecho, cuando me di cuenta de este problema, cuando te digo que hablé con este profesor, él lo que me dijo es, bueno, toca encontrar un balance perfecto entre Hands On y el Hands On, ojo, ni muy poco, ni mucho. Creo que por ahí hay un dicho, y espero decirlo bien, y es, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo ilumine. Pues algo así es, al rey, a veces me pasa como el chapulí colorado con estos dichos, pero esa es la idea, es que ni mucho, ni poco. Y por eso, el llamado a veces del jefe del último piso, es que a veces, el jefe del último piso, especialmente cuando las empresas empiezan a crecer, no superpisa a su gente, no pasa, no camina, y como decía en el video de ayer, ojalá caminara por sus oficinas, especialmente las oficinas principales, si él trabaja ahí una vez a la semana, por lo menos una vez al mes, que lo vean, que la gente se le pueda acercar, que le pueda hacer preguntas. Yo soy de la teoría de que si uno contrata a alguien, tiene que confiar en ellos, pero ellos también necesitan tener ese apoyo, y no solo es, te dejo hacer lo que tú quieras, no. Es importante estar pendientes de ellos, hacer el seguimiento. Te dejo esta reflexión para el fin de semana, recuerda que el lunes empezamos con Gerentes 360, nuevamente, www.gerentes360.com Sé que te va a gustar, igual recibimos tus comentarios para hacerlo cada vez mucho, mucho mejor. Con eso me despido, nos vemos el próximo lunes. ¡Chao!